Y los padres antioqueños se preparan para comprar las listas de útiles para la jornada escolar que inicia el lunes. Los precios, la calidad y la utilidad son los principales factores a la hora de rebuscar los materiales de la lista. Como doña Nelsi, padres de familia van al rebusque por las papelerías de Guayaquil y así tratar de ahorrar unos pesos en la compra de la lista de útiles escolares. Nos estamos adelantando a comprarles ciertas cosas. Yo soy de Quibdó y en este momento estoy acá en Medellín y entonces quise comprarles cositas, libros y el bolso colegial. Hay gente que busca mucho la economía, pero me parece que hay que comprar lo barato sale caro. Entonces hay que comprar algo bueno y que se ajuste al presupuesto. Para otras madres es importante invertir en lo necesario y lo que más gastan los niños. Pues busco un poquito más de economía y que me rinda para comprarle mayor cantidad al niño. Como cuadernos, eran cuadernos y lo que él gasta, lapiceros, lápices, cuadernos que como copian tanto entonces se van. Pues como lo necesario, cuadernos, lápices, pues las cosas necesarias, las que siempre utilizan en el año, pues no son útiles, inútiles como dicen por ahí. No todos sufren por los precios de los útiles escolares, sino también por lo inútiles que pueden llegar a ser. Yo como voy a ir a un depósito a pedir, no es que vengo por la lista de mi hija, porque pidieron arena de construcción, barro de cerámica, tierra de construcción y yeso para cerámica. No, yo como voy a ir pues como a un depósito a decir, no, vengo por la lista de útiles de mi hija, son para mí son útiles, inútiles. Es, pues esto es injusto para una niña de tres años, no. Yo creo que la van a poner a remodelar el salón. Por la lista de útiles son cosas que no se le piden pues como a un niño de jardín. Y le pidieron también material reciclable. Yo creo que desde el colegio deberíamos enseñar a los niños qué son los materiales reciclables y cómo los podemos utilizar. Por ejemplo, una amiga, la hija de una amiga le pidieron una paca de papel higiénico, o sea, como del que viene por doce. Entonces me parece como excesivo, que cada niño, porque son muchos, que cada uno lleve doce rollos de papel higiénico, es demasiado. En otros colegios piden lo necesario, lo que facilita la búsqueda de los padres de familia. A mí parece, pues en comparación de otros años, ya las niñas pasaron pues a otra institución educativa. Y esta institución educativa se ha percatado como en mejorar pues un poco la lista de útiles, tratando de que sea pues como un poco más balanceado. Porque años anteriores sí pedían pues muchas cosas pues como ya exorbitantes y cosas innecesarias que uno cree pues como padre de familia para los niños. Según el Ministerio de Educación, en las listas de útiles no se pueden pedir productos de aseo. Además, se puede denunciar las listas inútiles en las secretarías de educación de cada municipio. Saludos, hija, mis pies y bienvenidos.